El 19 de septiembre de 1985 es una fecha que ya marcaba el corazón de las y los mexicanos. Septiembre de 2017, 32 años después, en menos de dos semanas, dos sismos sacudieron a México. Y así, como hace 32 años, las calles se llenaron de gente con ganas de ayudar a México. Con palas, picos, cubetas, maquinaria, todos compartieron su valor, la fuerza de sus manos, de sus piernas y de su corazón. Voluntarios, equipos de búsqueda y rescate, sociedad civil, policías, servidores públicos, topos, soldados, paramédicos, pilotos, marinos, binomios caninos. Todos trabajando las 24 horas de manera coordinada para rescatar a quienes estaban bajo los escombros, para brindar atención y para ofrecer un techo y comida a quienes tuvieron que dejar sus hogares. México fue un solo corazón, una sola alma, removiendo escombros, distribuyendo alimentos, recolectando y clasificando víveres en centros de acopio en México y en el extranjero, empacando ropa, escuchando y compartiendo palabras de aliento. A pie, en coche, en bici, en motocicleta, en camión, de aventón, del norte, del sur, de todo el país, los voluntarios y rescatistas llegaron a la colonia, al municipio, al punto donde era necesaria su presencia y colaboración. El mundo se solidarizó con México y nuestros amigos se hicieron presentes con grupos de rescatistas. Nos enviaron productos básicos y herramientas necesarias para hacer frente a la emergencia. Pero, sobre todo, nos hicieron llegar el abrazo solidario de sus pueblos a través de su entrega y apoyo invaluable. ¡Fuerza México! Gracias porque ustedes son quienes nos dejaron de robar la vida. A ustedes me debo esa sonrisa y mis ganas. Hoy, estamos retomando el rumbo, estamos trabajando en la reconstrucción, pero no podemos continuar sin expresar nuestra admiración y respeto, nuestro reconocimiento, amplio, profundo, fraterno, a todos y a cada uno de ustedes que están haciendo posible que México esté de pie. A ti, que ofreciste la fuerza de tus manos. A ti, que arriesgaste tu vida por salvar otra vida. A ti, que mostraste tu entrega, valor y profesionalismo. A ti, que compartiste tu alimento, tu casa, tu tiempo. A ti, que informaste a través de las redes sociales. A ti, que pusiste a disposición instalaciones y servicios. A ti, joven, niña, niño, mujer, hombre, policía, médico, voluntario, rescatista, soldado, piloto, marino, estudiante, empresario, servidor público. A ti, mexicana. A ti, mexicano. Gracias. Gracias.